Para que México avance necesitamos más y mejores caminos y acceso a comunicaciones y transportes. Por eso estamos transformando el mapa de México con más y mejores carreteras, ferrocarriles, puertos, redes de telecomunicaciones y aeropuertos. Construyendo así un México más justo, que comunica a todos los mexicanos, que genere más empleos y que esté a la altura de nuestros grandes retos económicos. Comunicaciones y transportes, en beneficio de México.